Este miércoles se realizó un nuevo gobierno en terreno encabezado por la delegación presidencial de la provincia de Loa, en donde varias unidades de esta, además de carabineros y policías de investigaciones y departamentos de la Municipalidad de Calama, participaron, habiendo en esta ocasión un operativo de vacunación antirrábica dirigida a los calameños que quisieran llevar a sus perros y gatos. Bueno, contarles que nos encontramos muy satisfechos y felices, ya que nuestros operativos realizados hoy en las comunas de Calama y de Tal Tal, se pudieron inocular más o alrededor de 400 mascotas contra la rabia, tema muy importante en nuestra región, ya que en los países fronterizos aún existe esta enfermedad tanto en humanos como en mascota, por lo tanto nosotros tenemos que cuidar que esta enfermedad no ingrese al país. Y esta es la forma de cuidar que nosotros no tengamos esta enfermedad inoculando, a nuestras mascotas en forma anual. En nuestra ciudad fueron alrededor de 250 perros y gatos los inoculados, y debido a la gran demanda debieron prolongar el horario de término en 4 horas, para atender a los usuarios, lo mismo por la implantación del microchip y de las acciones de desparasitación interna. Es importante que nuestra CNM de salud invierte recursos humanos en acudir tanto a toda la región fronteriza de nuestra región, para poder inocular y darle la oportunidad a estas personas que puedan tener la vacuna con sus mascotas, ya que no existen médicos veterinarios en esa área, entonces nosotros vamos a darle esa oportunidad, pero también es importante que la gente que vive en la parte urbana también sea responsable y vacuna a sus mascotas una vez al año. Esta recomendación se suma también al alto número de migrantes que ingresan diariamente a nuestro país, sea de forma regular o irregular, para así generar una verdadera cultura preventiva permanente que incluya la salud integral de sus mascotas. En tanto, este trabajo se espera que vuelva a desarrollarse en la capital de la provincia de Loa, en un día y horario que se informará a través de las redes sociales de los organismos pertinentes.